¿Qué es la Unidad de Información Financiera? Con los agentes que están obligados financieramente a tener esta información, pero además ampliar toda la búsqueda de información en toda una acción preventiva, de apoyo hacia la justicia, de información a los actores en terreno, porque se han planteado reiteradas oportunidades que si no se ataca el movimiento financiero, el flujo de fondos de las organizaciones narcocriminales, es como que estamos haciendo mal la tarea. Y un delito federal, como es la evasión, como es el lavado, como es el narcotráfico, requiere de agencias federales para suministrar la mayor información para el accionar judicial. Así que tenemos una alta expectativa en la tarea que comienza a desarrollarse ya en Rosario. El profesionalismo de la Unidad de Información nos da el saldo de saber que vamos a tener más información y va a ser una herramienta indispensable en esta lucha que tenemos contra el narcotráfico y queremos que sea todos los días más efectiva. Gracias.